Y aprovecho porque hay quienes han querido sacar o desvirtuar este tema al decir que no es cierto, que solamente vamos finalmente a terminar dando el servicio a otra empresa. Entonces sí quiero decirles a quienes piensan eso que están equivocados. En mi vida me he conducido siempre con congruencia y si decimos que el municipio va a tomar el servicio, el municipio lo va a tomar. No es una empresa, no es un negocio, sino que los excedentes que se generen se van a reinvertir. Y el llamado también es a la sociedad que quien tenga su servicio regular, que paguemos de manera regular, porque hay muchas inversiones que se estarán haciendo en rehabilitación de drenajes principalmente. Entonces, pero sí decirles que esta es una decisión seria y que es una decisión que así, pues ahora sí, que así lo ha tomado el ayuntamiento y que el servicio, pues simple y sencillamente lo retome el municipio de Aguascalientes a través de un consejo ciudadano, como ya todas y todos lo conocen. ¿No hay temor de que colapse el servicio? No tiene por qué colapsar, porque pues para eso nos estamos preparando, pero desde luego que también sabemos que es un gran reto y bueno, nos encontramos trabajando precisamente para minimizar riesgos. Estamos trabajando para minimizar riesgos, tampoco quiero decir con esto que es un día de campo, porque no lo es, pero estamos trabajando todos los días para minimizar riesgos a la hora que tomemos el servicio. No, incluso nosotros estamos en el plazo legal que marca el título de la concesión. El título de concesión establece que, bueno, que si ellos deseaban permanecer, tenían que solicitarlo con 180 días previos a la conclusión y nosotros estamos dentro de ese plazo legal. Sí, hemos, estamos cumpliendo con todo el tema legal y desde luego, pues también seguimos trabajando, sí, seguimos trabajando hasta el día 21 de octubre de este año. Es una fecha fatal, que no le tiene duda a los ciudadanos. No, ya es una decisión, digo, es una decisión tomada, es una decisión tomada. No, ya es una decisión tomada.